Yo pensé que sabía, pensé que sabía quien era él, no quería defraudarlo, no podía escapar, él me hizo daño, estaba fuera de control, no pude pararlo, no pude pararlo, me hizo sentir especial, como si yo fuera única, la única con la que quería estar, la única con la que quería conversar, la única a la que quería ver, la única que realmente puede ver, ahí fue cuando empezó todo, cuando perdí el control, cuando pensé que iba a meterme en problemas, por esta razón lo mandé, es mejor contarle a alguien, alguien que te ayude a parar esto, así esto jamás ocurriría, ahora sé que se puede hacer algo, ahora sé que nunca es demasiado tarde, porque, ¿sabes?, yo pensé que sabía.